Para que la gente conozca y vea lo que es la danza de nuestro país 80 baletas aproximadamente se presentarán en el cambódromo donde mostrarán diversas coreografías al ritmo oriental durante su recorrido La coreografía ya está casi lista, solamente estamos repasando y puliendo todos los movimientos que tiene cada bailarín Cada detalle cuesta acá, así que igualen, que sigan los pasos los chicos Niños y jóvenes ya están listos para mostrar lo ensayado para todo el público que asista a este evento cultural a partir de las 7 de la noche Y ansiosa, muy nerviosa también La energía que uno siente, la alegría, esa, no sé, inepiclable